Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Nassif. Oye, ¿qué tal los heridos que me regalaron mis hijas? Me pusieron claves en toda mi casa, donde escondieron mi regalo, y yo tenía que ir adivinando, ahí lo más, estuvo muy bonito. Qué bonito, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy bien, oye, y cuando a una le sientan los años, qué gusto cumplir años, ¿verdad? Así es. Así que qué felicidad. Así es, feliz cumpleaños. Y ahora sí, oye, yo para empezar el tema debo decir que la palabra amante, que a mucha gente le... Suena fuerte. A mí me parece preciosa, amante. Pues si es que no es en el término estricto de la... De la otra. La otra, exacto, sino es la pareja... Amar. Teniendo amor. Exacto, es como el experto que sabe amar, ¿no? El amante es el profesional del amor. Eso digo yo. Qué bonito. Yo digo así, entonces... No, sin cobrar, como el profesional del amor, y esto lo leo, sin cobrar. No, no. Entonces, aquí hay 10 preguntas que se pueden hacer tanto las mujeres como los hombres para saber, y quiero que las vayan anotando y le vayan poniendo palomita del 1 al 10, ¿dónde quedan? Si quedamos en 10, estamos del otro lado, y si estamos en 1, para trabajar ese punto. Entonces, aquí van las 10 preguntas. Primero, ¿qué tan dispuesto estás para aprender? ¿Ok? Es más, por ejemplo, en eso te puedo decir que generalmente las mujeres tenemos mejor calificación. ¿Ah, sí? Pues, ¿sabes cuántos libros hay de cómo ser una mejor amante? ¿Ah, sí? ¿De mujeres y de hombres? En todas las revistas femeninas salen mil cosas y siempre estamos devorando. La mujer siempre quiere aprender el hombre qué tanto deberás leo para aprender. No, es que, ¿sabes qué? A mí se me hace que nosotros somos muy orgullosones machitos y decimos, ¿yo qué tengo que aprender? Yo ya le sé, papá. Yo ya le entiendo. Pero les falta mucho por aprender. ¿Sí o no? Es verdad. Pero así como lo dijo René, además. Así, con esa actitud. Para eso estoy aquí, para que me humillen. Écheme al diablo, reina. Para que me humillen. No, a la diabla. Bueno, sí. Écheme a la diabla que yo le enseño. Ay, bonito. Pero así como dices, Marqueta, en las revistas hay 20 mil artículos de cómo ser, qué hacer, qué les gusta. Siempre los vemos nosotras. Y a los hombres, ¿qué tan seguido ves al hombre comprando la revista de cómo complacerla? Nunca. Sí, eso ya lo sé, papá. Entonces, la primera pregunta aquí va más enfocada a los hombres. Entonces, una de las cosas más importantes para ser un gran amante es estar abierto y querer aprender y constantemente estar leyendo a ver qué más puedo saber para poder complacer más a mi pareja, ¿no? Está bueno. El uno, el dos. Número dos. ¿Qué tan juguetón y pasional eres? Ok. ¿Qué tanto en ese momento estás presente, juegas, te apasionas? Y saber jugar, reírte, es algo muy padre también en un buen amante. O sea, hay gente que es muy, como dice una amiga mía gringa, es muy by the book, ¿no? Exacto. O sea, pan, 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 ¿no? Podríamos decir romper los esquemas, ¿no? Así es, así es, así es. Muy bonito. Jugar, probar. Punto número tres. ¿Qué tan sexy haces tú sentir a tu pareja cuando estás con tu pareja? ¿Ok? Entonces, cuando está tu pareja, ¿qué cosas le dices constantemente? Digo, hay hombres y hay mujeres, pero hay como que lo necesitamos un poquito más las mujeres de estar escuchando. No, 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 te ves hermosa, estás perfecta. ¿Qué tan sexy te sientes? Y claro, depende de ti mismo y no debemos de depender de nadie más. Es lo políticamente correcto. No, pero todos tenemos esas inseguridades. Pero la realidad. Pero además qué bonito que te lo digan, ¿no? Sí, muy bonito. Y un hombre va en las variantes desde qué linda te ves hasta... ¿A ti te gusta que te anden chuleando? ¿Sientes padre? Sí, claro que sí, porque mira, por ejemplo, yo me mato horas en el gimnasio y bueno, cuando me digas el abdomencito y que se note el trabajo, eso, sí, por supuesto, que parecería que nosotros no... ¿Cómo te pueden levantar? Claro, también a los hombres, estoy de acuerdo, tanto a las mujeres como a los hombres nos gusta escuchar que estamos bien o que te encantamos tal y como somos, ¿no? Y resaltar esas partes buenas. De repente tú sientes que, ay, no, que ya te pusiste quién sé cómo y el te dice, no, no, pero me encantas. Uy, bueno. Ajá, hasta decirlo de una manera también burdona, así, vulgarzona, ¿por qué no? Medio cochinón, salió el pobre, el pobre, ¿dónde está el pobre? Estoy en la sección donde me brota la brosa que soy. Ay, Dios mío. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Qué tan aventurero eres y qué tanto estás dispuesto a probar cosas nuevas, ¿no? Ese está un poco pegado al punto número dos que habíamos comentado, pero a veces que tu pareja te dice, oye, ¿por qué no, este, no sé, probamos en un lugar nuevo o en un lugar diferente o vamos por un juguetito a la sex shop juntos, ¿no? Para probar juntos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a estar abiertos a escuchar y a no estar, ay, no, ¿cómo crees, ay, para nada, no? Entonces, ser aventurero y probar cosas nuevas es parte de ser un buen amante. Ok. De acuerdo. Punto número cinco. Hijo, y este aplica para los hombres tanto como para las mujeres, un poquito más para ustedes. Te atreves a ser vulnerable, ¿ok? Vulnerable, o sea, me queda viendo René. Sí, o sea, ¿cómo te atreves a ser vulnerable? ¿Yo? Sí. Es que para los hombres eso está difícil. Es un acto extremadamente vulnerable. Realmente cuando te entregas, cuando hay un orgasmo, por ejemplo, nos sentimos a veces desprotegidos porque está siendo tan íntimo y a veces cuando te sientes desprotegido, como que muchos hombres, por ejemplo, por eso cuando acaban después ya se voltean. No es porque no quieran seguir, sino porque como se sienten en esos instantes vulnerables, no les gusta esa sensación. Entonces, así de se voltean o cambian de tema o... O prendemos la tele o... Sí, esa sensación de debilidad le huyen. Entonces, es importante abrirte a sentir esa vulnerabilidad, abrirte a esa intimidad que nos invita. Es que sí es cuando estás... Sí. Y ellas son cuando piden, ¿me abrazas? Exacto. Y nosotros eso. Y ahí es cuando estás como que sin ningún escudo ni nada. Entonces, ahí es cuando no debes de decir, mira la pancita, mira, si estás no sé qué, mira, ahí te falta esto, te sobra, te... Porque ahí es donde, si me lo dices vestida y con gorro me da risa. Pero en ese momento es como... ¿No? No, 200%. Y además, como dice René, ¿no? Que en ese momento que dices, ay, me abrazas, ¿por qué? Porque te sientes vulnerable. Entonces, en ese momento que el hombre muchas veces siente hasta más vulnerable que la mujer, pero no lo dice, el abrazar dice, no me quiero abrir tanto, les cuesta trabajo. O sea, ellos tienen que ceder, aprender a ceder en ese momento. Porque para ser un gran amante hay que ser vulnerable, hay que abrirse. Hombre, se escuchen. Claro, dice el gordo. Seis. Novia tienes, gordo. Punto seis. Y este también, mi René, es... Clave. Y este aplica más para nosotras porque somos más penosas que la pregada. A ver, a ver, escuchamos. Estamos listas. Aprendes a comunicar tus necesidades. Eso sí es cierto. El hombre generalmente sí es más fácil que te diga, a mí me gusta esto, a mí por acá, a mí por allá, a mí por arriba, por abajo, etc. La mujer, híjole. ¿Qué tienes? Nada. ¿O qué quieres que te... No, está perfecto. Voy bien, voy mal. A ver, explíquenme, por favor. Pero quiero saber más. ¿Les da pena o qué pasa? Pues, sí. A la mujer nos educan a no ser tan asertivas, en general. Que decir lo que quieres es como de, ay, qué abusiva, qué pasadita, acóplate. Pero no nos enseñan a pedir lo que queremos, a ustedes sí. Entonces, si de por sí en la vida general nos cuesta trabajo pedir lo que queremos, imagínate, en la intimidad, doble, difícil. Claro. Claro. Y sin ropa, pues menos. Entonces, para los hombres eso es muy frustrante, porque ellos te dicen, voy bien, te gustó. Sí, estuvo divino. Voy bien, no me regreso. No. Pero qué, perfecto. No, qué fue perfecto, qué le quito, qué le hago, qué le pongo. Un buen amante. Y te lo van a agradecer ellos. Claro. Decirlo de manera bonita, tampoco. Ay, qué horror. Sutil. Absolutamente, absolutamente. Sutil es. Pero digo, desde, me gusta más suavecito, más por acá, más por allá. Entre que no leen, no investigan y no les decimos. Sí, somos. Y además, para añadirle, a veces hasta actuamos el orgasmo, pues están perdidos. Sí, claro. Sí, eso sí fue. Sí. ¿Cómo estuve? Oye, no, Martita, los hombres te preguntan. ¿Cómo estuve? Y tú has, perfecto, divino, y lo actuaste, pues va a repetir lo que hizo, que no sirvió. Ah, sí, claro. Ahí está. Por eso, digan por favor. Se ganan, que les digas. Pues, estuvo bien. Así es. Entonces, va igual la próxima, nena. El siete. El siete. Otro punto importante es, un buen amante toma su tiempo, no se apresura, no anda con prisas, ¿no? Entonces, toma su tiempo en todo, desde la musiquita, desde checar el entorno, desde los aromas que hay, desde la seducción, desde las palabras que utiliza, desde los besos. O sea, es un momento, es un íntigo. A veces se vale un rapidín, no estoy hablando de eso, ¿no? No, 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 sí, pero estamos hablando en el momento. Pero ya cuando sí hay tiempo, o sea, es un tiempo tan importante, va a haber un intercambio, el más íntimo y hermoso del mundo. Tómense el tiempo necesario y cuiden todo lo de alrededor. Sí, somos propables. Si en la tele hay un programa que no viene al caso, por favor, apáguenla. Si les gusta ver algo, que sea algo que venga al caso. O sea, estás a escucharla, te dé tranquilidad. O de plano la apagas y pones. Y por no, ojo. Que te distraiga, aunque. Sí, claro. A ver, ojo con porno. Ojo con el tipo de porno. Por eso, como tú dijiste, que venga al caso. Exacto. No, y además hay porno que para un hombre. Puede ser muy excitante y puede haber porno que para una mujer diga. No. Eso, cero, ¿no? Hay porno femenina, ¿sabías? Hay películas porno hechas para mujeres. Esas son más eróticas que... No, más románticas, como que involucran más cosas. Hay más romance. Tienen más sentimientos. Tienen más historia, tienen más historia. Sí, las pasan en la tele. Cuidan más el entorno. O sea... Son las novelas, dice Cristian. Si están diciendo las novelas, no, espérense, tranquilos. Bueno, ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Ocho. Hay que cuidar de dar y recibir placer. Cuidar ambos. O sea, un buen amante obviamente se preocupa no solo por recibir, sino por dar. Y en el caso de la mujer, yo te diría, se preocupa también por poder recibir, ¿eh? Porque la mujer está tan acostumbrada a dar que cree que una buena amante da. Pero una buena amante no solamente da, sabe recibir y sabe disfrutar. Y en el caso de los hombres lo diría al revés. No solamente recibir, sino también aprender a dar equitativamente. Equitativamente es relativo. No se trate ahí. Tú te la pasaste bien cinco minutos, ahora me toca pasármela yo bien cinco minutos. O sea, esa equidad es relativa. Son momentos que se van alternando de repente. Alternando, pero en general, si tú me dices en el 100% de la relación... Fue simultáneo. Equitativo. Equitativo, porque simultáneo es otro rollo también diferente y es muy complicado. Es de dos puntos. Sí, no nos metamos en problemas mejor. Punto número nueve. Nunca juzgar. Esto es súper importante, súper importante, porque después... ¿Cómo? ¿Quieres ser una sexo? ¿Qué estás loca? ¿Qué eres una golfao? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosas ves? ¿Quién te enseñó? O ella le dice a él, eres un enfermo pervertido. ¡Oh! Exacto. Entonces... O él a ella también. A menos que sí lo sea. No juzgar. ¿Ves, Marta? Nunca juzgar. Y el último punto, punto número diez, es estar presente en el momento. De veras que estás conectando, te estás viendo a los ojos. No de repente te desvías la mirada y de repente estás ya pensando así, ya que se apure, que acabe. Tengo que hacer eso. Ay, me despiertas cuando acabe, mijo. Entonces, estar presente. Estos diez puntos, ahorita acabando, los voy a poner en mi Twitter, en arroba Jennifer Nassif, se los pongo. Y seguramente me faltaron varios. Compártelos con nosotros. Y lo mejor es que los va a subir con ilustración. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.